La literatura es uno de los formatos comunicacionales y difusores de cultura y conocimientos más antiguos efectivos de la historia. Sin embargo, es importante que los que la practican también le den un enfoque o un espacio en sus escritos a la naturaleza, ya que en la actualidad solo un 30% la fomentan. Porque esto es hacer un ruido, esto es hacer conciencia en las personas con respecto al cuido de la naturaleza, con respecto a cómo tratar, qué cosas evitar para que todo marche bien. Se hace tal vez un 30% de la escritura en Nicaragua a favor de la naturaleza, pero necesitamos mantener el ritmo o escribir más, porque esto es como favorable para las escuelas, por ejemplo, cuando mandan a los niños a investigar y si hay poco en el internet, entonces ellos van a quedar cortos y no van a lograr esa conciencia que necesitamos. Agregó que tanto escritores como personas en general aporten con la naturaleza por medio de sus escritos. Las personas dicen, es que yo no escribo porque yo no soy escritor, es que no necesitamos tener un nivel o un título, no existe de hecho un título como escritor. Todos podemos escribir desde nuestra circunstancia, desde nuestro espacio, a las personas que se dedican a la agricultura, que es genial que nos manden una guía de cómo cultivar a base de productos naturales, que no dañemos el sistema. Entonces, es invitación a crear más empatía, a sentirnos dentro del planeta, porque somos parte del planeta, no somos aislados. Noticias 12, Darlene Tellez.